Maestro, suéltela por favor. ¿Y dónde están las palmas? Está ahora nosotros el Cholo, el Rodrigo. Ya estamos en noviembre, pero seguimos empezando nuestra música que odio como tiene que ser. Después que viene a Guillermo Aguilar y la veo más bien. Estoy muy conocida, que ya no iba a nadie. Ahora solo vivo para cantar, porque me he dado cuenta que no hay hombre bueno. Esta es la causa que ya no sé querer. Estoy muy conocida, que ya no iba a nadie. Ahora solo vivo para buscar, porque me he dado cuenta que no hay hombre bueno. Esta es la causa que ya no sé querer. Por eso ahora vivo, si fue adornada no me interesa. Hoy casi estoy bien, hoy no me encuentro, soy feliz. Hoy no me espera, hoy no la busco sin la prioridad. Que lo más lindo que existe para mí. Por eso ahora vivo, si fue adornada no me interesa. Hoy no me espera, hoy no la busco sin la prioridad. Hoy no me espera, hoy no la busco sin la prioridad. Por eso ahora vivo, si fue adornada no me interesa. Por eso ahora vivo, si fue adornada no me interesa. Hoy casi estoy bien, hoy no la busco sin la prioridad. Hoy vivo, si fue adornada no me interesa. Hoy vivo, si fue adornada no me interesa. ¡Gracias!